¡Para ahí! 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 ¡Que buena gente! ¡Vale! ¡Vamos a ver conmigo, mi tiendito! ¡Vamos a ver conmigo, eh! ¡Abre! ¡Vamos conmigo, mi tiendito! ¡Eso es! ¡Vamos conmigo, mi tiendito! ¡Eso es! ¡Ay, mi tiendito! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Vale a la izquierda! ¡Vale! ¡Vale a la izquierda! ¡Vale a la izquierda! ¡Vale a la izquierda! ¡Vale a la izquierda! ¡Suscríbete! 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 ¡No te vayas! ¡No te vayas! ¡Vamos ya a esta cola, Jordi! ¡Vamos a ir! ¡Cabecite la derecha! ¡Cola a la izquierda! ¡Esto es chepicante, no me atrevo! ¡Vamos a ir a la cola, Jordi! ¡Pues aquí monta! ¡Muy bien! ¡Eso es! ¡Bien! ¡Muy bien! ¡Vamos a ir! ¡Vamos a ir! ¡Vamos a ir!